Compartan la transmisión. Compartite yo, Filomeno, mi hermano. ¡Carolita! ¡Ahí está, Carolita! ¡Otra que está! ¡Ahí está! En el record gym. Va a salir. No se ha rajado. Carolita todavía. Brindemos cafecito, calientito. ¡Nicanor vencedor! ¡Ya llegó Nicador! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Qué bárbaro! Que le dé esa gorra, dice. Ok, está bien. Se la voy a dar. Claro que sí. Eso me gusta. Cuando compartan y le dan like, saben que es pura energía positiva. Aquí vamos a quedar los buenos, los meros buenos, los verdaderos opositores. Los que realmente mandamos por nada. Ya llegó Isidro Romero Zelaya. Mira, Isidro, tenés una transmisión pendiente conmigo. Isidro, creo que sale con su sombrerito del servicio, del Bli. Su perteneció al servicio militar obligatorio, porque fue obligatorio. Y este en contra de la chamuca, en contra de Daniel Ortega, en contra de la corrupción, en contra de los partidos zancudos, en contra de todo este desmadre. ¿Verdad? En contra de todo. Y eso es lo que tenemos que hacer los nicaragüenses, por favor. No nos matemos, entre nosotros los nicaragüenses, los ciudadanos nicaragüenses, por defender este animal, este criminal. Como dice Marlon Marchena, saluda Marlon Marchena, bendiciones. Donairu, que va que y bendiciones. Yo no sé cómo se llama. Jorge Girón, bendiciones. Saludos. Saludos a Jorge Girón hasta Costa Rica. Compartan, hagan grande esta transmisión. En contra de la corrupción, así mismo. Y vamos a unir esfuerzos con todo. Hay que unir, aquí hay que unir todos los que vamos a llevar a cabo esta lucha. Los que vamos a terminar esta lucha, gente de experiencia, en militares. Histórico. Que te volteaste. Si fuiste sandinista y te volteaste. Bienvenido. Si fuiste del ejército y anduviste vendiendo este animal en los 80. Bienvenido. Bienvenido. Malos que anduvieron volando palas, que fueron heridos, lisiados. En militares de la contra, lisiados de la contra. Correos de la contra, colaboradores. Exiliados al tiempo de los 80. Bienvenidos. Si tienen hijos, familiares, díganle. Díganle ustedes. ¿Quién es Daniel Ortega? Es momento de la unidad para derrocar. Ha sido difícil. No se preocupen que haya sido difícil. Lo bueno cuesta. La liberación de Nicaragua va a costar. Y ya ha costado sangre. Y se ha derramado sangre de todos lados, de ambos lados. Por defender una ideología. Que nos sirve. A estar peleando por un grupo de criminales. Parémosle a estar peleando y echándonos a matar. Y que este cabrón nos haga asesinos. Parémosle a estar peleando y echándonos a matar. Párenle a ustedes. Muchachos. Si fuiste sandinista, dije yo, fui sandinista. Y hoy estoy en contra de la corrupción. Estoy en contra, así como lo hace Isidro. Tiene su página. Está llamando, haciendo un llamado. Hay muchos del ejército. Grandes rangos que me han llamado a mí hoy. Que me están llamando. Todos los días me están llamando. No, nadie. Ese es el punto. No podemos rechazar a nadie. Pero tenemos que ser cartelosos al mismo tiempo. Si estuviste en corrupción. Si estás estado con Ortega. En el departamento del tesoro. Que parece que hizo algo bueno. Pero mientras el departamento del tesoro. Está haciendo algo bueno. Hay un poco de delincuentes. Que están queriendo negociar con el dictador. No se quieren. No se quieren. No se quieren ensuciar los zapatos. Comparte esta transmisión. Porque quiero hablar la verdad hoy. Yo quiero hablarle la verdad a mi pueblo. Yo quiero hablarte la verdad a ti. Que fuiste. Que anduviste hecho verga en la montaña. Peleando, defendiendo. A este criminal de Ortega. ¿Ah? ¿Y tú qué ganaste? Arriesgaste la vida. Perdiste familia. Dormiste embebido en la montaña. Echó mierda. Igual que los contra. Igual que los militares sandinistas. Tienen que unirse. ¿A qué es unidad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere y nos manda un mensaje todos los días. Que nosotros tenemos que vivir unidos. Que la desunión es lo que nos ha dañado. Y que las malas intenciones de malos hijos de la patria. Que nos tienen jodido a los nicaragüenses. No hemos tenido paz desde que esta dictadura ha llegado al país. No hemos tenido paz. Desde los 12, 14 años nos tuvimos que ir a la guerra en los 80. A pelear, a dispararle a los otros hermanos. Y aquellos disparándolo a nosotros. Y nosotros peleando. Y Daniel Ortega negociando. Daniel Ortega disfrutando. El criminal. El que hoy. Tiene todavía secuestrado a nuestro país. Hoy no podemos pelear entre nosotros. Nicaragüense. No te dejes engañar. Sandinista. Ya te engañó demasiado este cabrón. Si eres sandinista de verdad. Como dice. Si luchaste por una libertad. Hoy este quebrón nos tiene secuestrado a todos. No mereces. Ya esa palabra de sandinismo. Nos da vergüenza a ustedes. No lo digan. No lo hagan. Digan. Somos ciudadanos nicaragüenses. Y todos tenemos que estar unidos. Espero en Dios que eso se conceda. Un poco de paramilitares serviles. Dispararon a nuestros hermanos. Cuando la contrarrevolución. En 1990 regresó. Quedaron enemigos. Hubieron muertos. Miles y miles de nicaragüenses. Asesinados. ¿Por culpa de quién? ¿Por defender a quién? ¿Por defender a quién? Han muerto miles y miles de nicaragüenses. ¿Por culpa de quién? Por culpa de esta maldita dictadura que hoy tiene secuestrado a tu patria, hermano nicaragüense. Las madres vienen llorando desde que ella llegó esta dictadura criminal a Nicaragua. No lloran solo los siglos, las madres de los contras caídos. No solo lloran las madres de los campesinos asesinados todos los días en nuestra nación. Lloran las madres que perdieron a sus hijos que lo agarró Daniel Ortega. De las escuelas, de las discotecas, de donde andaban en las calles, de donde estuviera, lo reclutaba y lo mandaba a matar.